¡Hola, Virgo! Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020 y con lamentaciones no vas a conseguir evolucionar tal y como lo necesitas. Debes luchar por dejar esas tristezas que tanto daño te han hecho, del lado por completo. Ya es momento de que dejes que la luz que vive en ti salga y se expanda. Debes dejarte ser y estar sin quejas, ya que el lamentarte por cosas que ya pasaron no te ayudará a retroceder el tiempo. Ya es hora de que cambies tu forma de ver el mundo en sí mismo y comiences a entender que para surgir y triunfar en la vida, lo primero que necesitarás será estar en paz contigo mismo o contigo misma. Por ello debes buscar la forma de expiar esas tristezas y dolores del pasado que te impiden avanzar y ver cada amanecer como la oportunidad perfecta para sonreír y agradecer al universo por estar vivo. Enfócate en tus virtudes y esas capacidades que bien sabes que tienes. Busca desarrollar tu capacidad de análisis y si piensas antes de actuar, te podrás ahorrar muchos dolores de cabeza innecesarios. Así que sal al ruedo, no le des más largas, algo tan importante como el vivir y gozar de tu existencia. Debes apelar al sentido común y sobre todo a los buenos sentimientos que viven dentro de ti. Deberás igualmente, Virgo, procurar participar más en alguna reunión familiar. A veces puede que te encierres en tu propio mundo sin darte cuenta que esas personas que te aprecian desean estar presentes en tu vida. Apoyarte, permitirte ser más cariñoso con ellas en algún momento que te hayan demostrado y sobre todo es importantísimo el afecto y la solidaridad en los momentos más difíciles. No tienes nada que perder, sino que al contrario, mucho que ganar. Tú puedes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo, tus compatibilidades para hoy y después te cuento un detalle que seguro que te encanta. Para el tema de la salud debes aprender a ser más responsable en cuanto a la salud y bienestar físico. Por no haberte cuidado ese golpe en unos de tus brazos, se te ha podido formar un hematoma o en la rodilla o en la pierna o en el tobillo, depende de donde te hayas podido dar un golpe días atrás. Si fuera solo eso, también debido a tu falta de atención, puede que en ese lugar se te haya venido presentando fuertes dolores o calambres que te hacen sentir mal, en el caso de que sea tu caso. Lo mejor es que asistas a consulta médica y te dejes asesorar por el equipo que te atienda, sin poner resistencia. Los mismos sabrán cómo tratar el problema en tu brazo o en tu pierna o donde sea y verás que como nada, en dos o tres días con un tratamiento estará todo fantástico. Pero no des por hecho que todo está perfecto si la cosa está yendo peor. Utiliza el sentido común, que tú eres el signo del sentido común. Si no te duele nada, obviamente hoy el aviso es cuidado con los golpes, que van a estar a la orden del día. Para el tema laboral, debido a tu excelente desempeño en el trabajo, tus superiores te hayan podido dar algún voto de confianza y te han encomendado llevar a cabo un proyecto muy importante dentro del lugar en el que trabajas, lo que sin duda te hace sentir orgulloso o orgullosa y tomado en cuenta. Sientes que todos y cada uno de tus esfuerzos ha merecido la pena. Es por ello que estás totalmente decidido o decidida a dar lo mejor de ti, en dicho propósito y en dicha acción, ya que no solo está en tus manos el desempeño al futuro de dicho proyecto y por ende el de tu empresa, sino que también el demostrar que eres del tamaño de los desafíos que se te presentan. Con dedicación y organización, podrás dar muy buen término a dicho proyecto y por tal motivo, obtener muy buenos resultados económicos y profesionales. Para el tema económico financiero, gracias a tu buena organización en lo monetario, te encuentras actualmente en la capacidad de comprar algunos bienes inmuebles que buena falta te hacen y justo eso es lo que te hace sentir bien contigo mismo o contigo misma. El poder darte todo aquello que una vez soñaste, te llena de grandes expectativas ante el futuro próximo y te llena de energías positivas y dinamismo para seguir adelante, tanto en lo financiero como en la vida, conduciéndote con sensatez y responsabilidad ya que sabes que el dinero que ganas vale tanto como vale tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Acuérdate que la gente paga por conocimiento. Para el tema del amor, si tienes pareja, el amor de tu vida te ha demostrado mediante acciones frecuentes y diarias y sencillas que te aprecia y te quiere sobremanera, pero te ha dejado muy claro que por el momento puede que estéis bien como estáis y no desea progresar más, bien sea por ejemplo que estáis como novio si no quiere irse a vivir juntos o que estáis viviendo juntos y no quiere casarse o que estáis casados y no quiere ir a buscar el bebé. O sea que de alguna forma es como que ya está bien en la fase en la que está. Esto no significa que vaya a querer estar en esa fase siempre, sino que vais a ritmos diferentes. Puede que tú desees con toda tu alma ese paso adelante, tipo conformar una familia junto a tu pareja sentimental, pero nada quieres dejar a tu ser querido que viva pues esa etapa como también quiere vivirla. Así que hablad de forma madura, no armes un berrinche a lo mejor porque tu pareja te diga que está bien como está, que no necesita ir a más todavía. Ya llegará tiempo en el que sí y verás que entre ambos, desde el amor y el cariño que sentís, encontráis una solución más oportuna, algún tipo de arreglo que os beneficie a ambos. Si estás soltero o soltera, es momento de que apeles a tu dignidad como ser de amor. Si esa persona a quien le has demostrado y hasta ha dicho lo mucho que te gusta y te interesa, no ha hecho nada por estar contigo, ni a lo mejor de alguna forma te ha manifestado en ningún momento su deseo de compartir una bonita relación contigo, es hora de que aceptes que esa persona tal vez no esté interesada en ti. Así que con mucha madurez acepta las cosas como son y sigue tu camino y verás que muy pronto va a llegar la persona que sí que te corresponde como es debido y que te haga sentir la persona más especial del planeta. Así que no te vengas abajo, sigue adelante en la búsqueda de ese amor que te haga sentir pleno, plena y feliz. Ánimo. Y para el tema energético de tu energía está mediana, sin demasiados cambios importantes durante el día. Luchar por lo que crees merecer te ayudará a darte cuenta que todo lo que merece un esfuerzo vale la pena el propio esfuerzo. La felicidad no es algo que se obtenga por arte de magia, es algo que se construye, así que no dudes. Construir tu propia felicidad en base a buenas energías de humildad es la solución y siempre lo ha sido. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu inteligencia innata, es lo que te permitirá transitar caminos de prosperidad y abundancia siempre y cuando confíes en lo que eres capaz de hacer. Si eres constante, muy pronto tus esfuerzos te darán los frutos que esperas y que quieres cosechar. En negativo, cuidado con el criticarte destructivamente a ti mismo o a ti misma, el automachaque constante porque no te hará ningún bien, bajaría mucho tu autoestima y al contrario podrías llegar incluso a hacerte daño emocional. Deberás aprender a respetarte a ti mismo o a ti misma y a quererte como es debido. También ten cuidado con la envidia, no aporta nada positivo a tu existencia, al contrario te hace sentir pesimista e incluso negativo o negativa. Deberás dejar la envidia a un lado, no sirve de nada y darte cuenta que tus propios medios puedes llegar a obtener todo eso en lo que sueñas. También para los estudiantes, a veces no sabes qué hacer con tantos asuntos pendientes a nivel de estudios. Quieres salir bien de las evaluaciones pero a veces sientes que no te da tiempo o que en sí no retienes la información que necesitas como deberías. La verdad es que sea como sea, con guías de estudio podrías incrementar tu capacidad de aprendizaje, ya que al preparar lo que necesitas aprenderte o dominar a nivel académico, te permitirá desenvolverte con más confianza en cada evaluación. Menos mal que tú eres un signo muy inteligente, Virgo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día encantador, con una alegría, con una fuerza, con una energía maravillosa. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día fantástico. Os entendéis, os comprendéis, sabéis lo que queréis, bueno, maravilloso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo tienes un día fascinante, con una fortaleza, con un saber hacer, con un saber estar increíble. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y bien, comentarte que como todo inicio de mes, en nuestra área privada de miembros ya hemos subido un calendario especial con todas las fechas señaladas de este mes, en el que te indicamos de forma predeterminada cuáles son los días para las duchas de azúcar, de sal y la de la abundancia. Y también, por otra parte, te hemos incluido un ritual de la alegría para ser cada vez más feliz y, sobre todo, fechas muy importantes este mes para mejorar la vida a nivel financiero económico. Ojo que este mes, a nivel astrológico, es muy, muy bueno o para hacer una mudanza o para ganar más dinero en algún tipo de proyecto, para inaugurar cualquier cosa o también para adoptar una mascota. Eso que hemos hablado tantas y tantas veces, tanto en el canal como en el área privada de miembros. Ya sabes, accediendo a la página web que ves en la pantalla arriba a la izquierda, www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!